hola y bienvenidos a este el vídeo número 41 seguimos hablando sobre el sacrificio eficaz que quiere decir que lo que cristo hizo en la cruz va a producir el efecto deseado este es salvar a su esposa por eso estamos hablando sobre la expiación limitada limitada a la esposa de cristo que no es para cada individuo en el mundo que es para un grupo específico estábamos hablando en el último vídeo sobre apocalipsis capítulo 20 el versículos los versículos 12 y 15 y miramos que hay libros y hay un libro y los que tienen sus nombres escritos en los libros van a estar juzgados según sus obras y en versículo 15 dice y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego entonces miramos que la expiación es limitada a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida ahora vamos a mateo 20 versículo 28 20 28 nos dice así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos recuerden este es lo que miramos en isaías 53 versículo 8 y versículo 11 que dice de mi pueblo de muchos no dice para cada individuo este es muy importante y vamos a brincar a capítulo 22 versículo 14 22 14 dice porque muchos son llamados pero pocos son escogidos ya lo miramos en la parte de esta serie sobre la elección muchos son llamados pero pocos son escogidos y miramos en juan 13 1 que dice que cristo había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin entonces todos estos versículos apuntan al hecho de que cristo vino para sacrificarse para su esposa es una expiación limitada vamos a romanos 9 27 romanos 9 el versículo 27 nos dice también isaías clama tocante al israel aunque el número de los hijos de israel sea como la reina del mar un remanente será salvo entonces entendemos que hay muchos que son de israel pero solamente unos pocos son llamados y van a ser salvos entonces vamos a romanos 11 4 romanos 11 versículo 4 que le dice la respuesta divina me he reservado 7 mil barrones que no han doblado la rodilla ante mal otra vez no solamente miramos aquí que la expiación es limitada pero otra vez este habla también del de la elección dios siempre ha guardado un remanente para sí mismo no está guardando cada individuo la fe no depende del uno depende solamente de la obra de cristo en la cruz y los que dios había elegido desde antes de la fundación del mundo ahora vamos a apocalipsis capítulo 12 y vamos a estar en el versículo 17 12 17 entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo quienes son los que van a guardar los mandamientos de dios son los que dios ha puesto en su corazón su espíritu otra vez entonces vamos a ver otras pruebas del hecho de que la expiación es limitada recuerden ya hemos hablado del hecho de que dios ha escondido su palabra de muchos y ha revelado su palabra a algunos vamos a isaías 6 9 a 10 isaías capítulo 6 del 9 a 10 aquí nos dice isaías y dijo anda y di a este pueblo oídme bien y no entendáis ven por cierto más no comprendáis engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y caiga sus ojos no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado y dios está haciendo esto hasta hoy en día a muchos a muchos vamos a isaías 29 10 isaías 29 el versículo 10 nos dice porque jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos puso velo sobre vuestros profetas principales los videntes y entonces ellos no pueden ver hay gente que simplemente andan ciega porque así dios lo quiere vamos a 44 18 44 18 en isaías nos dice aquí no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender otra vez cristo dijo el que tiene oído para oír que oiga y los que van a oír son los que dios ha puesto en ellos el oído para oír y el ojo para ver vamos a isaías 63 17 63 17 63 17 nos dice aquí porque o jehová nos ha hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad notan es dios la causa de este hecho de que no pueden ver y no pueden oír así dice porque o jehová nos ha hecho errar de tus caminos endureciste nuestro corazón a tu temor es dios haciendo esta obra en el mundo hasta hoy en día vamos a romanos 11 versículo 8 romanos 11 el versículo 8 aquí nos dice pablo en versículo 8 como está escrito dios les dio espíritu de somnolencia ojos que no vean oídos que no oigan hasta el día de hoy y aún en los tiempos de pablo reconocieron que dios estaba obrando en esta manera segando los ojos de muchos y entonces por eso no pueden ver y no pueden oír vamos a mateo 11 25 mateo capítulo 11 el versículo 25 11 25 nos dice te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños cuáles niños estamos hablando de niños de edad no estamos hablando de los niños en la fe los que dios decidió abrir sus ojos por circuncidar su corazón como dice aquí en versículo 26 sí padre porque así agradó a tus ojos entonces miramos que hay un grupo de personas que cristo murió por ellos específicamente los todo hombres los muchos como mira miramos en isaías 53 8 y 11 que hay libros que contienen nombres de personas que no obedecieron que no tenían depositado en sus corazones el agape de dios que dios no había abierto sus ojos ni su oír y ellos andan en la oscuridad hasta hoy en día y hay otro grupo que dios escribió sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo la expiación de cristo es limitada a su esposa y es eficaz va a lograr lo que es el deseo de dios y de cristo de salvar a los suyos bueno es todo por mientras el que tiene oído para oír que oiga y que dios haga su voluntad en sus vidas chao